En el municipio de Cienfuegos se trabaja para lograr un territorio próspero con un crecimiento turístico e industrial sostenible que permita la diversificación económica de la actividad productiva y de servicios en condiciones higiénico-ambientales satisfactorias, promotor del patrimonio cultural natural y el arte con elevada calidad de vida. El Centro de Innovación y Gestión resulta una iniciativa que sirve como plataforma para la gestión de la ciencia, innovación y uso de tecnologías apropiadas en el territorio. Resulta una interfaz entre el gobierno local, la universidad y la sociedad para tramitar el desarrollo del municipio, movilizar a las potencialidades locales con la utilización eficiente de sus recursos, dinamizando encadenamientos productivos y de servicios, las exportaciones y la disminución de importaciones. Además, para contribuir a disminuir vulnerabilidades sociales y mejorar las condiciones de vida de la población, logrando una sostenibilidad económica y ambiental. Cuatro salones y dos áreas exteriores es la estructura física con que cuenta el centro, para talleres, consultorías y agrupar iniciativas locales estatales y no estatales, artistas, campesinos, comunidades, cooperativas, trabajadores por cuenta propia y otros, en temas tales como la producción de alimentos, el trabajo comunitario, la participación ciudadana, la comunicación pública, la transformación digital, el uso de las fuentes renovables de energía, entre otros muchos, y que guardan relación con el Plan Nacional de Desarrollo Económico-Social y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Asimismo, busca promover la historia local y el patrimonio material e inmaterial, mediante productos y opciones turísticas. El Centro de Innovación y Gestión en Cienfuegos es una plataforma en la búsqueda de socios para poder avanzar en su puesta en marcha y sostenibilidad, reinventándose en cada paso, porque esta será la vía para lograr la transformación de la comunidad y de esta forma poder desarrollar el municipio, la provincia y el país. Marian Coeto, Groero, Notisur.